y hola chicas y bienvenidas a un nuevo tutorial el día de hoy les voy a mostrar este look clásico natural pero con un toque de brillo que se puede usar para la oficina para ir a estudiar o el día a día es utilizando este kit de Lorac y es el pro face tutorial que les voy a bajar una reseña completa próximamente pero antes le quiero mostrar cómo funcionan los productos cómo se ven en el rostro y cómo lograr diferentes looks el día de hoy este me encantó así que decidí compartirlo con ustedes este kit incluye un primer y este es el Lorac perfection tiene una consistencia muy similar a la de baby skin pero en realidad ayuda a perfeccionar la apariencia de la piel así que lo apliqué en todo el rostro masajeando la piel y también dando toquecitos ahora voy a rellenar mis cejas en ese momento estaba tratando de utilizar estos productos o alguno de los productos que no están en este kit porque lo tenía en mi proyecto de productos que me quiero terminar que muy próximamente van a ver la final así que utilicé el polvo del lado del kit de cejas de e.l.f. y rellené mis cejas utilizando la brocha número 7 de Anastasia luego tomé el eyeshadow primer se acuerdan que este ya lo terminé hace algún tiempito pero de todas maneras como ustedes pueden ver lo apliqué muy bien en los párpados para asegurarme de que las sombras duren todo el día luego voy a utilizar otro de esos productos que ya me terminé pero que es esta base de tart y en la maracuja miracle foundation esta no fue una de mis bases favoritas simplemente la estuve utilizando hasta terminarla y creo que definitivamente tart no la vende más luego la voy a difuminar muy bien con mi beauty blender y voy a sellarla porque es una de esas bases que se queda como pegajosa en la piel y uno de mis polvos favoritos para sellar el maquillaje es el smooth operator de tart y con esta brocha de duo fiber de real techniques que me vino en un kit de que se llama nyx picks ahora con la misma brocha voy a tomar el bronceador sunny que también está en ese proyecto de productos que me quiero terminar y bueno voy a broncear bien mi rostro para asegurarme de devolverle un poco de dimensión ya que cuando aplicó la base de maquillaje siento que se ve todo demasiado parejo y quizás poco natural voy a tomar este rubor que venía en el kit y es en el color rosy glow esto es una mancha y es súper pigmentado así que le utilicé la misma brocha que utilicé para el polvo y para el bronceador ya que aplica una mínima cantidad y me ayuda a difuminarlo a la vez luego tomando este fan brush que es de sonia kajak y este iluminador que en realidad es una sombra de elisabeth mott en el color champagne voy a iluminar las zonas que quiero resaltar de mi rostro ahora sí el look de ojos es súper sencillo voy a tomar el color más claro de la paleta o el trío que viene en este kit y lo voy a aplicar con una brocha plana en todo el párpado móvil luego voy a tomar el segundo color más oscuro o el del medio y lo voy a aplicar en esta brocha en ángulo de real techniques la voy a aplicar sobre la cuenca del ojo noten que estoy poniendo muy poquita presión porque quiero que se vea el color pero no que se vea tan intenso por lo menos ese es el color de transición que quiero tener voy a tomar una brocha más pequeña se muestra la de el pero la que utilicé fue la de crown brush que tenía en mi kit en mi bolsita y si quiero decir pero los dos funcionan de la misma manera tiene que ser una brocha pequeña que te dé precisión para agregar el color más oscuro en la cuenca del ojo ahora voy a tomar esta brocha de sigma que es la 25 y voy a difuminar bien los bordes del color de transición que fue el color del medio y también iluminar el hueso de la ceja ahora voy a delinear muy delicadamente esto es totalmente opcional si no te gusta utilizar de pronto una colita al final del delineador lo puedes dejar de hacer en este caso yo quería hacer una pequeña colita como para alargar y hacer que mis ojos se vean un poquito más grande pero no es nada exagerado luego tomando una de estas brochas que se llaman smudger lo voy a aplicar debajo de la línea inferior de las pestañas y luego lo voy a difuminar con esta brocha de difuminar de Mary Kay para asegurarme que me quede un look bastante ahumado pero natural a la vez para el día ahora voy a tomar un delineador negro y voy a esconder cualquier pedacito de piel que se pueda ver entre medio de las pestañas y voy a aplicar una capa nada más de máscara de pestañas está también bien incluida en el kit y es con un acabado muy natural no te da demasiado volumen pero si te separa y te da largo a las pestañas ahora como mis pestañas son casi no existentes voy a aplicar estas pestañas postizas que ustedes saben que adoro les dejo los links a todas las brochas el set todo lo que usé en este vídeo va a estar en la cajita de información por si quieren más información acerca de ellos ahora utilicé este brillo de labios y este es el look final es un look bastante natural por lo menos a mí me encantó y como ustedes saben tengo mis ojos súper pequeñitos así que siento que los agrandó y le dio mucha más dimensión espero que las haya ayudado que les haya gustado este look y que lo recreen en casa les mando un beso muy grande y nos vemos a la próxima un beso muy grande y nos vemos a la próxima